Activa el gen de la juventud ahora. Presentamos a NewGenics, la revolución genética de Avon. El primer producto con tecnología JotGen. Activa el gen de la juventud y le da una apariencia hasta 10 años más joven a tu piel. Luminosidad y firmeza recuperadas y las arrugas transformadas. El poder ahora es tuyo con a NewGenics, solo de Avon. Llama a una representante Avon y pide a NewGenics. ¡Gracias!